We have a 1.38 en el podcast Ey tia, oye que lo que Descontrolando el género MF de 163 Diablo, el que te guilla Ok, estamos fuera Descontrolando el género 163 ya tu sabes con el combo en la avenida Monta pa'ca, pa'ca tu bea Ey, ey, no es que te vamos a picar Es que tu, ya, liquidao Monta que lo que eres de la banda esta vaina Da, 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 da Me dato, estoy borracho, quiero el arrebato Paso a la esquina a matar un rato Tigre en alta, ley de contacto Da, 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 da Me dato, estoy borracho, quiero el arrebato Paso a la esquina a matar un rato Tigre en alta, ley de contacto Frente al tabaco, quiero más cuarto Vamos pa'l banco, que ahí tengo el mazo Traigo la asca para los palomos Fumo no el rolo, el humo lo adoro El oro, el negro, el leño fuego Baila morena, el flow que te enreda Enciende esto que esta fufuñera Enciende esto que esta fufuñera Hablando en serio tu taque te mea Aborrecido el ritmo te enreda Pasa a la estrella que ella es curita Que es curita la yanquita No traes panty, prive señorita Chequea la pinta, eres Versace Letra de party, cartera de Gucci Que es curita la yanquita Prende un tabaco, aunque sea de semilla Que es heavy esta la diva Que es heavy esta la diva Sexo, sexo No quiere cotorra Dale un trago de boca pa' que le abra la piel nota Sexo, sexo No quiere cotorra Dale un trago de boca pa' que le abra la piel nota Estamos en nota, filla hermosa Alma rosa, de mi esposa Ta 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 Dame datos Estoy borracho, quiero el arrebato Paso a la esquina, mandalo un rato Tigre en alta, lec de contacto Ta 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 Dame datos Estoy borracho, quiero el arrebato Paso a la esquina, mandalo un rato Tigre en alta, lec de contacto Una hora por dos besos La papita pa' receso Tú y yo no perdemos tiempo No lo notas, estoy contento Pásala Tengo ganas de tripiar ¿Dónde está mi falá? Hoy la voy a castigar Dale slow con mi flow Siente mami la presión Penetrando tu sentido Living in your body Haciendo ritmo Bring back Teguinar y no le pares Sube en mi viaje Unida el equipaje Salvaje ¿Cuál es tu aceite? Dame datos Trae la pa' que estoy borracho Da 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 Dame datos 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 Move Esto está 1, 6, 3, 2, me Que quema Que quema Que la morena se arrasca la cadera Da 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 Dame datos Estoy borracho, quiero el arrebato Paso a la esquina, matar un rato Tigre en alta, lec de contacto Da 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 Dame datos Estoy borracho, quiero el arrebato Paso a la esquina, matar un rato Tigre en alta, lec de contacto